Panamá, puente del mundo, corazón del universo, país de soñadores y tierra de cooperativas. Hola, soy Leslie Alvarado, un joven cooperativista y activista de 25 años que nació y creció en San Miguelito, una de las áreas con mayor índice de pobreza multidimensional en Panamá. Vengo de una familia donde los valores y el trabajo en equipo me enseñaron la importancia de que colaborando unidos no hay fronteras que nos separen. Y hoy, mi identidad está adherida a la identidad cooperativa de la ASI, donde dirijo mi vida a través de valores y principios enfocados en proporcionar oportunidades para que nuestra juventud desarrolle su potencial y tenga acceso a una educación sostenible. En el cooperativismo, he visto el vehículo necesario para impulsar nuestras vidas hacia una sociedad más justa, donde todas nuestras voces son escuchadas y todas nuestras necesidades son atendidas para el bienestar en común. En búsqueda de mejorar la condición social, económica y cultural, a través del Instituto Panameño Autónomo Cooperativo, como ente fiscalizador, creamos y ejecutamos la ley cooperativa. También brindamos asistencia en diferentes aspectos a más de 225.000 asociados, siendo 51% de ellas mujeres, en 547 empresas cooperativas, las cuales representan 2.500 millones de dólares en activos. 72 de estas son cooperativas de jóvenes entre 10 y 18 años, representando el 13.4% en relación con el número de cooperativas en Panamá, más 80 grupos en proceso de formación para hacer cooperativas. En las cooperativas juveniles, desarrollamos proyectos de producción agropecuaria, mercadeo, finanzas y consumo, con el objetivo de ofrecer trabajo para el desarrollo profesional de nuestros jóvenes. Realizamos campamentos nacionales, donde se promueven espacios de intercambio de conocimientos y experiencias, para fortalecer la identidad cooperativa de nuestros jóvenes. Y para este año, implementamos el megaproyecto de reciclaje de desechos. Mi posición aquí no es solo para ser un presidente, sino para utilizar la presidencia de la Red de Juventud de la ASI como una plataforma para proporcionar a nuestros jóvenes todas las herramientas posibles para asegurar un futuro sostenible y un desarrollo social y cultural donde todas las voces sean escuchadas. Porque de esto se trata el movimiento cooperativo. Todos somos cooperativismo.